Hola canal youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí voy a hacer la prueba de vuelo en exteriores del ICHIN E52-TX ¿Por qué Raya TX? Ya que viene con este mando, la versión anterior E52 no viene con mando mientras que la versión Raya TX si viene con el mando, vamos a ver que tal me va en este día con mucho viento ya tengo la camarita grabando, la camarita graba vía wifi así que la calidad del video no es que sea la mejor pero vamos a ver que tal se comporta con estas condiciones de viento así que voy a pasarlo al modo de vuelo 2, vuelo 2 y modo de vuelo 3 para estas condiciones de viento así que presiono el botón de despegue automático y pueden ver como el viento se lo quiere llevar pero vamos a ver si puede combatir el viento, bueno ahí va para el frente, va para el frente combatiendo este viento que está un poco fuerte, así que si puede combatir el viento, el viento se lo trae muy rápido así que traten de volar, uy, bueno el viento que está haciendo no se la va a poner muy fácil a este cuadricoptero, vamos a ver si podemos volar sin la interrupción del viento el cual me la pone difícil pero él puede volar sin ningún problema estos cuadricopteros, yo creo que este cuadricoptero puede ser uno de los mejores de los drones de brazos plegables pero la versión con mando, hay muchos drones que son con brazos plegables pero son controlables por el celular esas versiones no se las recomiendo, vamos a intentar hacer, no sé si todavía estoy grabando ya que no tengo el celular en mis manos y el aire, el viento no me permite mantenerlo en una posición estable vamos a traerlo contra el viento, listo, ahí viene contra el viento, peleando contra el viento vamos a tratar de ubicarlo de tal forma de poder intentar hacer una pequeña fotografía una foto selfie, hola, 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 hola listo, el viento no me ayuda pero para las condiciones de viento que tengo se controla excelente obviamente estoy en el modo de vuelo 3 ya que en el modo de vuelo 1 en este momento se estaría yo corriendo como loco detrás de este cuadricoptero ahí viene a toda velocidad vamos a traerlo con el viento a favor con el viento a favor, si es rápido pero con el viento en contra ya es una tortuga pero es natural ya que el viento donde yo vivo es bastante fuerte si ustedes viven en un lugar donde no tienen mucho viento pues no van a tener muchos problemas con él vamos a volar aquí circularmente a ver qué tal me va como pueden ver se puede controlar muy bien y creo que la batería es lo que no le va a durar la duración de una batería depende de muchos factores si está haciendo mucho mucho calor eso hace que la batería no dure nada y si está haciendo mucho mucho frío pues la química interna de la batería no es que vaya a funcionar muy bien ahora si está venteando mucho el cuadricoptero debe pelear uy debe pelear con el viento así que eso va a hacer que la batería tampoco dure en este caso el día está nublado el día está nublado, está nublado así que la temperatura yo creo que es la ideal pero las condiciones de viento no son las ideales uy va a aterrizar, aterrizó, aterrizó, va a aterrizar va a aterrizar, está aquí aterrizada yo creo que ella quiere aterrizar así que tiempo de vuelo no creo que sea el mejor pero si es un cuadricoptero muy muy controlable vamos a traerlo por aquí ponerlo encima de mí a ver si le tomo un otro pico déjese tomar una foto pero no vaya a aterrizar sobre mí no vaya a aterrizar sobre mí listo, voy a aterrizarlo ya que quiero bueno, realmente la aterrizó solo aterrice bueno, mirando el tiempo de grabación yo creo que obtuve más o menos un tiempo de vuelo de unos 3 minutos y medio lo cual es un buen tiempo de vuelo si tenemos en cuenta el viento que está haciendo yo creo que sin viento son una condición de vuelo sin viento podríamos llegar máximo, máximo, máximo a unos 5 minutos así que eso fue todo por este video no olviden darle manito arriba compartirlo en sus redes sociales y opinar qué tal les pareció el vuelo de este I-Ching E-52 rayatex hasta la próxima like, like, like y muchas gracias like, like, like